Un grupo de estudiantes de Educación Física de la Universidad Nacional de La Matanza colabora con el club Las Estrellas de Catán, un lugar donde personas con diferentes discapacidades realizan actividades deportivas. En Unlamp TV hablamos con Melina Agüero, que ella es una de las impulsoras del proyecto, y nos contó qué es lo que más necesitan para que todos nos sumemos a ayudar. El club surgió como un pedido de un alumno nuestro en el 2017, y la hermana de él, Flavia, que es la coordinadora, por así decir, nuestra presidenta, decimos nosotros, es profesora de Educación Física, así que bueno, ella junto con el marido formaron el club, arrancaron con nueve chicos, y ahora en lista tenemos 70 alumnos, 75 aproximadamente. Y como estamos en un barrio nuevo, también suponemos que se van a sumar más chicos. Somos cuatro profes, quedamos la cara, por así decir, Flavia, Kevin, Dai y yo, y después tenemos otros chicos más que son voluntarios, todos somos voluntarios porque ninguno cobramos nada, lo hacemos por amor al arte, como digo yo. Actualmente hacemos fútbol femenino y masculino, vamos a reincorporar de vuelta hockey, hacemos recreación hoy, arrancaba musicoterapia, que es una actividad súper nueva para nosotros, una experiencia muy linda, y también vamos a incorporar gimnasia artística. Necesitamos cerrar un predio que mide 45 metros por 90 aproximadamente, y como ya le digo, hacemos todo a pulmón nosotros solos, sin ayuda de nadie, bueno, mis compañeros le están ayudando con eso. Cualquiera que nos quiera dar algo, dar una ayuda, ya sea en material o sea en lo personal, podemos sumarlos al club de profes, se comunican con nosotros por mi WhatsApp o las redes sociales del club.